Presentada la décima semana sobre derechos humanos y migraciones. En lo que va de año, en 2014, se han contabilizado 3.000 muertes oficiales. En todo el mar Mediterráneo, pero son muertes oficiales porque luego sabemos que hay un montón de personas desaparecidas desde que salen de su lugar de origen hasta que llegan o intentan cruzar esa frontera. De hecho, el último suceso, hace tres días, la desaparición de esta patera, se han contabilizado 20 personas desaparecidas. De esas, veremos las que aparecen. Están los datos oficiales y luego está la realidad, que no queda contada en ninguna estadística. Celebramos la décima semana sobre derechos humanos y migraciones, miradas desde el otro lado de la valla. Y, bueno, tenemos una semana y media cargada de actividades. Comenzamos el miércoles, día 10, con una exposición a las 7 en el Condestable y una charla posterior con Mingo Venero, con el fotógrafo premio Luis Baltueña. Y nos hablará sobre la espera al otro lado de la valla, sobre personas migrantes que están en Marrocos. El siguiente, el jueves, día 11, tendremos un microteatro Aguasalada en la Tetería La Luna a las 7 y media y luego una charla sobre trata de personas con fines de explotación sexual. El viernes, día 12, será la recogida de firmas de Amnistía Internacional a las 7 en la Plaza del Castillo. El miércoles, día 17, tendremos una proyección aquí en Zabaldia a las 7 y media. Proyectaremos un corto y luego habrá una pequeña charla de una compañera de Sorracismo sobre la situación de las personas migrantes y las vallas de Ceuta y Melilla. El jueves, día 18, se hará un envío simbólico de una carta al Ministerio Interior, dándole un cero por el tratamiento, por la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes. Y luego tendremos una pequeña fiesta en Catacrac, haciendo un homenaje a los colectivos de personas migrantes de Iruña. Y además tendremos una exposición de Maite Hernández sobre el mundo mapuche, la realidad mapuche en la UBNA. Pues invitar a todo el mundo a que acuda a estas jornadas, para nosotros es esencial seguir visibilizando la situación de las personas migrantes y seguir denunciando. Creemos que solo a través de la contrainformación es cuando de veras podemos sensibilizarnos y ser conscientes de la realidad de la otra parte de la historia que los medios oficiales no nos cuentan nunca. Las causas de las migraciones y la realidad que estas personas están viviendo, sobre todo en cuanto a vulneración de derechos. Y es importante seguir defendiéndolos, sobre todo en estas épocas en las que personas autóctonas también estamos sufriendo un recorte de derechos. Bueno, pues en esto las personas migrantes tienen una experiencia horrorosa de recorte de derechos fundamentales y bueno, es el momento de defenderlos con uñas y dientes. ¡Gracias!